Todos aman a un payaso, menos tú Todos ríen de lo que hago y digo yo Todos sonríen cuando me ven venir Pues soy un payaso y no soy feliz Yo quiero que tú comprendas el gran amor Que yo siento por ti Todo toma de pensar que soy feliz Porque yo a todos ellos hago reír Sin saber que nunca yo he de lograr De tu amor la felicidad Así tengo que vivir, ya sé fingir La triste realidad No puedo ser payaso, sino que tú Aunque yo esté sufriendo, te vea reír Quisiera siempre verte feliz No importa que yo me sienta a morir Ven, asómate a mi alma, tú puedes ver Solo a ti yo he de querer Todo mundo ha de pensar que soy feliz Porque yo a todos ellos hago reír Sin saber que nunca yo he de lograr De tu amor la felicidad Ven, asómate a mi alma, tú puedes ver Solo a ti yo he de querer Y siempre en mi corazón estás Y siempre en mi corazón estás Y siempre en mi corazón estás Y siempre en mi corazón estás